qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es state of the game lleva ya un tiempo bastante tiempo sin subir un capítulo de este juego pero era porque ya dije en vídeos anteriores lo voy a recordar que se me estropeó el ordenador y entonces tuve que recuperar las partidas vale o sea tuve que llevar las partidas hasta donde estaba hasta el punto donde estaba este juego no lo tenía muy avanzado pero pero también es cierto de que me he encontrado con otros juegos que que por una cosa por otra los he ido subiendo y entonces éste se ha quedado un poquito apartado pero ya lo hemos recuperado para el canal state of the game va a seguir adelante hasta el final del juego vale y después voy a subir los dos que son el break down y es más no sé qué más aún creo que se llama break down y front line creo que sean los otros dos son los dlc de este juego no sé como que sean dlc no suministros a ver esto de aquí almacenar y almacenar esto lo almacenamos esto lo almacenamos esto también lo almacenamos y yo creo que las balas que necesito son estas de aquí no que de hecho voy a coger sí voy a coger a ver esta la voy a dejar almacenar de 10 en 10 y estoy a cogerla de 10 en 10 venga y esto que hay aquí almacenar venga almacenamos también porque no y necesito un arma de cuerpo a cuerpo arma de cuerpo a cuerpo necesito mochila tengo la grande el palo bueno pues el palo vale y nada vamos a seguir volver a la zona de misión pero qué pasa qué pasa qué pasa qué es que he hecho qué he hecho a ver porque porque me ha vuelto aquí otra vez hay algo bastante raro y es que cuando es ayer ayer empecé a jugar y digo bueno voy a dejarlo en la casa para para ver esto para para empezar a volver a hacer otra vez el gameplay el gameplay vale pero resulta que saludarla ven conmigo y cúbreme que va que cabrona el siguiente paso es la cocina Sam es nuestro unoficial y el palo vale pues nada pues voy aquí a ver plaga aulladores plaga de aulladores vale volver a la zona de misión pero qué vale pasear con Lily vale va si si vale va vale 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 pues no me hace nada de gracia a eso vale 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 no me hace nada de gracia a eso no lo entiendes más de nosotros no lo hicimos que lo hicimos no podemos ser muy fuerte sobre esto no más pero necesitamos medicina aquí en todos no puedes estar enfermos ¿entendes? no entiendes que sí que sí que me está diciendo me está diciendo que mi amigo está enfermo vale que necesito medicinas para mi amigo porque no hay y que tenga cuidado porque si me infectan la palmaré avisa respecto a él tú olvídame que no has querido venir conmigo traidora ahí ya lo lejos veo vale a ver pues tengo que ir aulladores aulladores quítale en medio que rosa vale porque me marca vale voy a mirar a ver a mi compañero Ed vale a ver Ed tiene que estar por aquí ¿no? tachai esta es la zona de atrás ¿dónde está mi colega? pues nada pues voy a irme de aquí coger un coche ¿es una hoguera o qué es? vale hay una zona caliente aquí hay una zona caliente bueno a ver ¿hola? ¡no! ¡fuera! ¡amona! ¡fuera! uno menos ¡ociao! ¡ociao! ¡que metió! ¡no! ¡ay! ¡no! ¡que metió! ¡que metió! ¡que metió! ¡fierranos! ¡fuera! vale me toque me toque me toque me toque ¡ahí! ¡no! a ver pero quítate 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 a ver ¿cuál era? a ver ¿cuál era? ¡coño lo gordo! ¡oh puta! ¡quítate todo por culo! ¡coño! estoy jodido estoy jodido pero espera ¿cuál era? ¿cuál era el botón para? a ver ¿cuál era el botón para? vale coche ¿cuál era el botón para poder tomarme las medicinas? ¡joe! a ver coge el coche y a tomar por culo venga a todo el mundo venga por culo ya ¡joe! fuera ya hombre a ver ¿cuál era el botón para? para tomar las medicinas la Q no es uno me lo tomas ¡jajaja! ¡uh! corre, 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 corre vale necesito necesito salir de aquí están gritando están gritando fuera, venga a ver controles ayuda de opciones controles ¿cuál era para tomar medicinas? o E sprintar recargar nada usar objeto la F no, pero esto no es había un botón que era tomarme la medicina y yo creo que era a ver a ver a ver Tolai vale vale he matado a uno y ahora me toca el otro ¿no? este es el que está chillando ¿no? espérate ya coño tanto chillado eh fuera a ver F ah, vale la F la F aquí me toca agachar me ha visto me ha visto A ver qué hay por aquí, a ver qué hay por aquí, porque estoy bastante jodido. ¡Coño! ¡Joder! ¡Qué lento estoy cogiendo esto! Estoy acostumbrado a darle a la E para coger... Estoy acostumbrado a darle a la E o a la F para coger en otros juegos y resulta que en este juego no hay pausa cuando vas a coger algo. No hay nada encontrado, agáchate. Trigorífico. ¿Por qué? ¿Por qué el tío te está buscando de pie? Vale, mantener. Venga, vamos aquí, venga. Nunca se sabe si más adelante va a hacer falta esto. Mira, aquí hay otra... Otro de estos para investigar. A ver qué hay aquí por aquí. ¿Por qué te levantas, tío? ¿Por qué te levantas? Tontaina. ¡Esto no va a funcionar! Build energética. Luxar. Y esto, lo voy a coger. Cargarle la mochila. Estoy montado. Nos vemos en la base. Estaremos listos. Vale, pues venga, ya... Ya tengo que volver, ya tengo que volver, ¿no? ¡Uh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Montate, venga! ¡Montate, venga! ¡Montate, venga! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uh! ¡Uf! ¿Pero por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Vale, aquí arriba, ahora aquí. ¿Cómo vas? ¡Estoy casi ahí! Ya casi llego, ya estoy aquí, joe Voy cargado, cargado, ¿eh? Bueno, venga, ya, mi amigo tiene... Me encontré esto mientras estaba fuera Mi hero Mi hero, mi hero Vale, a ver, voy a soltar Almacenar Almacenar Esto voy a almacenar también Y... Esto, almacenar también, venga Venga, vamos a seguir recogiendo ¿Pero qué hace aquí el zombi este? ¿Qué hacen aquí? Están muy cerca Mierda Vale, a la gasolinera Voy a la gasolinera A esta de aquí ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! Hostia, no sé yo que había tantos Coño A ver, es que había un botón Había un botón, había un botón que era Para abrir la puerta, ¿no? Hostia Hostia, que se ha cargado Hostia, ¿qué coño es eso? Hostia Hostia, son niños rata Son niños rata Son niños rata Ahora la zombi alertada Vale, hay zombis Hay zombis que se mueven Bastante rápido Que no me hacen nada de gracia Vale Hay dos enemigos aquí más Vale, venga Vale, ahora sí podemos bajar Vamos a bajar por aquí Venga Y vamos a darle caña a este Hostia Hostia Uh, uh, uh No, 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 espera, espera Hostia, hostia, hostia No, no, no Fuera, 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 fuera Joder, pon la mierda a los zombis Muérete ya Muérete ya Joder, tan cochilla Vale Coño Hostia, puta Me estaba esperando el mamón ¿Qué pasa, mierda? Vale Dos zombis Muérete ya Me cago un poco Muérete ya Vale Dos zombis nuevos Uno, el chillón Y otro, el niño rata Así que va a estar bastante Bastante mal esto Va a estar bastante mal Y ¿Por qué me han salido tantos ahora? La última vez que yo estuve jugando No recuerdo que me salían tantos Eh Abrir forzándonos Cargar mochila A ver Necesito medicinas Necesito medicinas pero ya A ver Eh Llamar a la base por radio O O O O Vale, a ver Resistencia Subida temporal resistencia Mierda, no No hay nada Mierda Vienen más Vienen más Madre mía Esto es bastante complicado A ver Y a ver Abrir Forzando Ah no La Q Y la Q Vale Y ahora Me tomo Me tomo esto Vaya Queta, queta, queta Muerte Joder Vale Perfecto Perfecto Vale Y ahora Para la casa Ahora para la casa Tenemos que ir para la casa Pero Pero bueno Por aquí no hay más nada ¿No? No por ahí no hay nada Vale Vamos a irnos rápido Voy a coger este otro Vale Pero no Antes Antes no Voy a A ver Almacenar de 10 Almacenar de 10 Almacenar de 10 Y esto Y esto por aquí Vale Voy a coger No Vale Perfecto Ya Venga Ahora sí Ahora sí Coño Mueve de pa'ca Vale Ahora sí Ahora sí Voy a Voy a Meter Las cosas Dentro del Del maletero Porque voy a seguir Investigando Alguna casita Uh Vale 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 Coño Quítate ya Self Self Storage Pero si la puerta la tienes ahí Cabezón Toma Pilla Pilla A ver Para aquí yo puedo entrar Tienes Uh Hola Toma Sia Con tus bolas No me vas a morder Encima que te estoy tratando con cariño Oprime X para soltar mochilas A ver Por aquí No Por aquí no Nada Vale Vale Me he quitado un poquito de vida Hankeles Hankeles Tío ¿No? Uh Esto ya está patinando demasiado Vale Ahí se ven Ahí se ven Materiales Ay ya hombre Que estoy agachado ¿Cómo me puede ver? Estoy agachado Y viene Viene para acá Este agachado Y viene para acá Me cago en la leche Puta Dejame tranquilo Mierda 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 Vale 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 Es que no paran de venir ¿O qué? Mete ya Coño Cansancio Claro Si es que no me dejan tranquilo Joder Pero ahí viene otra Pero ahí viene la coja Me venga La puta Como ha visto Coño Mierda Que rosa Venga A ver Si me encuentro Un helado de chocolate Por aquí ya Y me alegra el día Venga Vale Abrir Y esto Venga Abrir Venga A ver A ver Que me da este Porque no estoy muy seguro De que me de nada bueno Tomar Tomar Aquí está Mochila Leer Espera Un segundo a ver Leer Vale Y por qué no me desaparece Esto Destruir Ahí va Leer Y a ver Vale Perfecto La mochila Esta No Le voy a dejar aquí La mochila A ver Que hay por aquí Porque no se hace De día Ya Joder Vale Esto que es Restablece La resistencia Máxima Bueno Venga Vale Por aquí ¿Qué hay? Nave Interesante Venga Venga Que no me Que no me detecten Porque me va Voy a Morir aquí Los coches Los estoy Reventando Por todas Partes ¿Eh? Ahora Por aquí ¿No? No Por aquí No era Era por allí Quita Oe Si vaya Piñaco Ha pegado Ahí A esa casa Tendría Que ir De hecho Voy a ir Ahora A ver Tengo la pistola Tengo la pistola 6 y 30 Vale Tengo 6 y 30 Balas Bien Coño Así Eso Que ha sonado Por ahí Coño 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 Se te ha pegado Quita Loca Coño Quita Puta Coño Pero que lenta Es la puñita La mierda Esta Quita Puta Ahí tú Ven para Loca Pasa ¿Quieres guerra? ¿Quieres guerra? Puta La tía Es El lento De cargar Ya 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 has cargado Joder Nueva localización Descubierta Que no sé Que no sé Si esto será Que la podré A ver Abrir For Q Q Y voy a cogerlo Y voy a cogerlo Todo Equipar Venga No sé si esto Como está en obra Como está en obra No sé si podré De hecho Arreglarla ¿Vale? Arreglarla Para venirme aquí Y trasladarme aquí No lo sé Pero la otra casa Está bastante bien Abrir No, a ver Abrir Uh, vaya piñaca Toma ya A ver, no queda nada Pues nada Pues nos vamos ya de aquí A ver Pues más por aquí Coño Fuera Toma ya Quieto 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 Toma Esparrame de cerebro Voy ahora por aquí Toma Venga Bien, bien, bien A ver A ver Que me puedo encontrar aquí A ver Que me encuentro Porque Me estoy encontrando Una basura Hacha Tomar 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 y tomar Venga Voy a soltar en el coche Voy a soltar en el coche Está amaneciendo Vale, perfecto Está amaneciendo Y parece que hay menos zombies Parece que sí que hay menos zombies Cuando amanece Que de hecho va a ser un Un alivio Porque así me va a dar tiempo A investigar Ay, no Espera, espera Espera Que vienen Estoy escuchando Estoy viendo Estoy escuchando a uno Vale Tengo armas de sobra ya Aquí está Aquí está Coño Tanto aullar Pues nada Para la casa Que coño Ahí va Ahora sí Para la casa ¿Para dónde era? Ah, vale Allí enfrente Me duele la cabeza Y estoy perdiendo Concentración Me duele la cabeza Y estoy perdiendo Concentración ahora mismo Así que El capítulo se va a quedar Y para ser El primero Después de tanto tiempo Va a estar bien ¿Vale? Media horita El gameplay Media horita ¿Sí? Sí Una media horita Por ahí será Me duele la cabeza Vamos a soltar aquí Cosas Vale, perfecto Almacenar 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 Y bueno Ay, perdonad Pero estoy un poquillo Cansado Estoy un poquillo Cansado Y se nota Se nota ¿Vale? Bueno, a ver No sé No sé exactamente Mi amigo A ver Voy a poneros en situación ¿Vale? Para Para los que Andáis un poquillo perdidos El último vídeo Que yo grabé De este juego Trataba De que A nuestro compañero Nuestro compañero Del principio del juego Lo mordían Entonces está mal herido Y yo tengo que salir A buscar medicamentos ¿Vale? Antibióticos Y demás Coño Y yo tengo que salir A buscar antibióticos Y de paso Ir haciendo misiones Y buscando más supervivientes Y demás No sé dónde Está mi compañero No tengo ni idea De dónde está Porque lo estaba buscando Por la casa Pero parece que Se la han comido Hija puta de la tía ¿Cómo estás amando ahí? Vale Yo tengo que estar trayendo Comida Medicamentos Y demás Y munición Y armas Y demás Porque de hecho Todo lo que yo traigo Ellos Ellos lo están consumiendo ¿Vale? Si yo dejase de traer Ellos se morirían De hambre O sea O sea Que yo soy aquí La chacha Yo que sé Soy aquí De criado de ellos Este tío Está aquí Gastando munición El imbécil Vale Este me voy a quitar de aquí Deja la puerta Deja la puerta Deja la puerta Venga Venga El siguiente Venga El siguiente Coño Ten cuidado A ver Imbécil Que me vas a dar a mí No puedo hacer eso Ahora Vale Pues eso Pues esa es la situación ¿Vale? Esa es la situación Que tenemos ahora mismo Así que para el próximo capítulo Intentaré Ir Un poquito más allá De lo que estoy yendo Habitualmente Un poquito más allá Y me refiero De distancia ¿Vale? De recorrer el pueblo Para ver si hay supervivientes Traérmelos para acá Y cambiar La casa Aunque esta casa Me gusta bastante Me gusta bastante La casa Porque tiene su valla Tiene su Su zona interior Y demás ¿Vale? O sea que Está bastante bien protegida Y tiene allí Sus Sus torrecitas Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo Muchas gracias por verme Y hasta la próxima